El objetivo fundamental es aunar fuerzas para conseguir que el rendimiento económico de la ciudad sea el máximo. Por lo tanto, en este grupo de trabajo se integrarán todos los agentes económicos territoriales de la ciudad para multiplicar, como digo, el potencial de dinamismo económico con la llegada del AVE a Castellón durante 2015.